Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. Hace un año hicimos una clase sobre evaluación primaria y entregamos este concepto, este importante concepto, a nuestros residentes. Tratamos de que empezaran a ponerla en práctica y luego de un año de observarlo, vimos que habían recibido muy bien el concepto, entendieron muy bien qué significaba, pero tenían problemas en lograr identificar en qué situaciones aplicarla. Y eso llevaba a que, por ejemplo, había pacientes que consultaban por patologías de baja complejidad y pacientes que evidentemente estaban bien. Cuando nos metíamos a las fechas clínicas, veíamos que tenían una evaluación primaria registrada en forma explícita. Y cuando uno ve el diagnóstico de alta, es una infección urinaria en una mujer joven o una torsión de tobillo, una quince de tobillo. Entonces, quisimos hacer esta segunda parte, que es tratar de contextualizar en qué situación la evaluación primaria es de utilidad y cuándo deberíamos utilizarla. Algunas de las conclusiones del primer video de la evaluación primaria. Tenemos que conocer el concepto, los componentes y aplicarse según corresponda. La evaluación primaria es dinámica y flexible, depende del paciente, el motivo de consulta. Si la evaluación primaria está alterada, deberíamos actuar en concordancia. Y si nosotros no la conocemos, entonces, ¿quién? No hay nadie que se enfrente, en el mundo de la medicina, no hay nadie que se enfrente a pacientes en forma tan indiferenciada y en forma tan frecuente como lo hacemos nosotros, que somos especialistas en medicina de urgencia. Recomiendo que, si tienen tiempo, vean el primer video como para refrescar la memoria y tratar de contextualizar esta segunda clase. Esto partió porque en uno de los turnos, siendo el jefe de turno, recibimos un hombre de 53 años cuyo motivo de consulta fue lipotimia, síncope y dolor abdominal. 53 años, lipotimia, síncope y dolor abdominal. Esta es la evaluación del triage y llama la atención de inmediato que el hombre de 53 años que tuvo un síncope está a 120 por minuto. Se recibió este paciente, fíjense las horas, a las 14.26, se le tomó la historia, no lo recibió uno de nuestros residentes o becados, sino que lo recibió otro de los médicos que trabajan en el servicio de urgencia con nosotros. Le pareció que había que tomar un escaneo de abdomen por el dolor abdominal, con signos de alarma y a las 4 de la tarde, a las 3 y media, a las 3 de la tarde, en realidad cambian turno. Por lo tanto, este paciente fue entregado a uno de los residentes que venía ingresando. Fíjense las horas, 14.26, 16.22, 18.26, 19 y cuarto, y el paciente sigue persistentemente tique cárdico. No recibió mayores intervenciones, más que analgesia inicialmente, pero en todo este tiempo, que son varias horas, en nuestro servicio de urgencia, recibió solamente 500 sucesos fisiológicos y el escáner, que por las razones que sea, se demoró y se demoró, informó un hemopirotoneo. Era un paciente que tenía un cáncer de colon con unas lesiones hepáticas, paraneoplásticas probablemente, y que una de esas lesiones había sangrado. Por lo tanto, tuvimos un paciente sin cobrar nuestro servicio de urgencia, sin mayores intervenciones, y que estaba sangrando de abdomen. Entonces, aquí las reacciones pueden ser varias, y las dos más evidentes es primero que preguntarse qué es lo que pasó, qué es lo que anduvo mal, por qué nos está pasando esto en un servicio de urgencia donde, supuestamente, tenemos especialistas y estamos trabajando. Ahora, la otra opción que es menos útil es enojarse con el médico que está a cargo, agarrarlo a putear y decirle, no sabes nada, pero probablemente no es así. O sea, claramente los médicos que tenemos trabajando en nuestro servicio son buenos médicos, por lo tanto, creo yo que valía la pena tratar de entender qué es lo que pasó y por qué tenemos un paciente cinco horas en nuestro servicio de urgencia mientras está sangrando la guata frente a nosotros y no nos damos cuenta. Con esa introducción vamos a partir, y quiero introducirles un poco en la manera, en cómo pensamos, ¿ya? Y aquí traten de abrir un poco la mente y salir un poco de la medicina, ¿ya? Todos los que están viendo este video saben el resultado de esto sin ni siquiera pensarlo, ¿ya? Y es una reacción casi inmediata, ¿ya? Saben que el resultado es cuatro y aunque no quieran, saben que el resultado es cuatro. Eso es interesante, ¿ya? Porque con una aferencia visual ustedes echan a andar ciertos circuitos intracerebrales que de manera muy rápida, en menos de un segundo, tienen la respuesta a un problema, ¿ya? Esto es lo que vamos a conocer como vía uno de pensamiento, que es una vía rápida donde sin esfuerzo yo logro, frente a un estímulo, montar una respuesta. Si yo pongo esto, muchos de ustedes van a saber, ya saben de qué estamos hablando. Y si agregamos aferencia auditiva, la gran mayoría de los que están escuchando este video sabe perfectamente a qué película corresponde esto. Y nuevamente, en pocos segundos se van a dar cuenta y van a saber que esto corresponde a Star Wars. Lo mismo con esto. ¿De qué película es esta música? Rápidamente se van a dar cuenta para saber y pueden tener la respuesta. Ahora, si yo cambio un poco la pregunta y, por ejemplo, le pregunto ¿Quién es el actor que personifica al padrino? Muchos de ustedes van a tener la respuesta de que efectivamente es Marlon Brando. Pero les aseguro que menos que los que son capaces de identificar y asociar la música con el padrino. Ahora si yo les pregunto ¿Quién escribió la novela en la cual está basada esta película? Claramente menos personas van a tener la respuesta correcta. ¿Qué quiero decirles con esto? que ante un mismo estímulo si yo cambio el foco de atención las respuestas van a ser diferentes y que ante un mismo estímulo hay distintos niveles de respuesta. Para la gran mayoría de las veces probablemente nuestra respuesta rápida nuestra vía 1 va a ser suficiente porque si no no estaríamos por una cosa evolutiva no estaríamos sobre la tierra porque nosotros habitualmente funcionamos con nuestra vía 1 y la vía 1 habitualmente está correcto. Pero hay que reconocer también que en situaciones a las que nos vemos enfrentados necesitamos cambiar nuestro approach de pensamiento necesitamos identificar en qué situaciones la vía 1 nos puede llevar a error y en qué situaciones la vía 1 de pensamiento o el sistema 1 de pensamiento no es suficiente como para montar una respuesta adecuada. Si yo les pregunto basado en esta imagen ¿quién escribió la novela en la cual se basa esta película? Tu vía 1 probablemente no va a ser suficiente. Tienes que primero ser capaz de identificar quién es o sea de qué película es la imagen luego saber a qué título corresponde y luego saber de qué libro está basada y quién escribió ese libro por lo tanto es una respuesta que tiene que ser más elaborada. Otro ejemplo si yo les pongo esta foto la gran mayoría de ustedes va a saber si les pregunto el nombre del personaje y es claramente Omero Simpson ahora si les pregunto cómo se llama este capítulo menos de ustedes van a saber que se llama King Size Homer y donde Simpson trata de aumentar su peso para poder incapacitarse y trabajar desde la casa ahora si les pregunto a cuántas libras tenía que llegar para poder quedarse en la casa les aseguro que una fracción mínima de ustedes van a poder contestar que son 300 libras por lo tanto de nuevo un solo estímulo distintos niveles de profundidad en cuanto al análisis que requerimos hacer para montar una respuesta adecuada si yo les pongo esta operación a diferencia de la inicial del 2x2 claramente no van a poder por muy buena matemática que sean no van a tener la respuesta rápida saben probablemente que el rango del resultado no es 10 y tampoco son 10 millones pueden aventurar que el resultado puede estar entre tanto y tanto pero para lograr dar una respuesta y dar la respuesta adecuada frente a este problema lo que tienen que hacer es concentrarse y aquí la vía 1 de pensamiento no nos sirve necesitamos utilizar nuestra vía 2 o nuestro sistema 2 de pensamiento que es un pensamiento más lento más reflexivo y que requiere mayor energía requiere mayor trabajo requiere sentarse requiere concentrarse y enfocarse en lo que estamos haciendo yo si no les entrego un lápiz y un papel y los obligo a hacer esto por vía mental probablemente lo van a lograr hacer pero van a requerir tiempo y van a requerir concentrarse solamente en esto no van a poder estar haciendo otras cosas y además darme la respuesta correcta para esto con la siguiente lista hagan el siguiente ejercicio digan en voz alta el color en el cual está escrita esta palabra sabemos que es rojo azul amarillo verde rosado ahora hagamos lo mismo pero con esta lista verde amarillo rosado rojo azul claramente les gusta o no les guste es más difícil o sea las experiencias con estas dos listas son distintas ¿ya? y por qué son distintas porque ponen en competencia nuestra vía 1 y nuestra vía 2 en la primera lista cuando yo les doy el priming de díganme el color que ven ustedes se setean para en forma rápida prácticamente escupir el color que están mirando y en la primera lista es re fácil ¿por qué? porque son palabras x o sea no son palabras que entren en competencia con el color con mi tarea con lo que tengo que hacer ¿ya? dice número pero número para mí no está asociado a color por lo tanto yo sé claramente y rápidamente que eso está en rojo después en azul amarillo verde rosado versus la segunda lista donde aunque ustedes no lo quieran su vía 1 de pensamiento identifica que la palabra es azul pese a que su tarea es identificar el color en que está escrita la palabra no decir la palabra y cuando la palabra es un color y que es distinto al color en que está escrito entra en competencia nuestros sistemas y nuestras vías de pensamiento entra en competencia la 1 con la 2 y yo requiero mi vía 2 para anular mi respuesta automática que sería azul y darme cuenta que realmente no es azul es verde ¿ya? lo mismo con el negro que es amarillo etcétera por lo tanto son distintas si yo les pregunto que línea es más larga ustedes todos deberían decirme que la línea que está en la parte superior de la pantalla es más larga que la línea que está en la parte inferior de la pantalla ¿ya? esto es un efecto óptico porque las dos líneas son completamente iguales ¿ya? si uno las mide tiene una regla son exactamente iguales ¿por qué les muestro esto? y es porque nuestro sistema nuestra vía 1 de pensamiento nos lleva a error puede llevarnos y puede engañarnos ¿ya? yo puedo con mi sistema 2 de pensamiento yo puedo anular mi sistema 1 y decir cuando me pregunten de que las dos líneas son iguales pero yo sigo viendo la línea de arriba más grande que la de abajo independiente que me digan que son iguales ¿ya? por lo tanto la vía 1 de pensamiento es tremendamente difícil de anular podemos engañarla podemos hacernos los tontos pero no podemos convencernos o sea no podemos efectivamente ver las dos líneas iguales entonces hemos hablado básicamente de dos sistemas o vías de pensamiento tenemos un sistema 1 que nos ayuda a o que nos permite dar respuestas rápidas con poca energía invertida y con poco proceso desde el punto de vista reflexivo ¿ya? que habitualmente están en lo correcto pero que no siempre y nos puede llevar a error porque podemos equivocarnos y tenemos nuestro sistema 2 que es el más reflexivo donde nos tomamos más tiempo es más lento es menos flexible y requerimos más información como para montar una respuesta adecuada ante el problema que nos hemos enfrentado ambos sistemas interrelacionan ¿ya? y muchas de las decisiones que tomamos utilizando nuestro sistema 2 están basadas en información que adquirimos vía nuestro sistema 1 ¿ya? por lo tanto el sistema 1 es bastante más importante de lo que todo el mundo quiere creer o cree porque es más fácil para nosotros pensar de que somos hombres pensantes y que somos seres racionales y que pensamos todo lo que hacemos pero lamentablemente o no lamentablemente hay que conocer que no es así gran parte del tiempo y sobre todo en nuestra vida diaria utilizamos el sistema 1 ¿por qué? porque habitualmente está en lo correcto porque no requiere energía no requiere tiempo y y la respuesta que damos nosotros ante nuestros estímulos diarios habitualmente son las adecuadas utilizando nuestro sistema 1 sería tremendamente ineficiente que para yo llegar a mi casa servirme un vaso de jugo y ir a acostarme por ejemplo tuviera que usar mi sistema 2 ¿ya? porque gastaría energía en cosas que realmente no requieren energía versus cuando llevamos esto a la medicina versus cuando estoy frente a un paciente y necesito tomar algunas decisiones yo les muestro esa foto en realidad sin saber bien por qué pero todos van a decir que esta paloma está muerta ¿ya? y la gran mayoría de las veces van a estar en lo correcto eso es una vía 1 de pensamiento y ahora ¿por qué? podemos analizarlo y es porque tiene algunos restos de sangre y en el ala porque se ve inanimada y procesando para dar nuestra respuesta y que nuestra respuesta natural es que la paloma está muerta si ustedes ven a ese paciente y traten de sacar información en forma activa de la imagen se van a dar cuenta que es una mujer que se ve enferma se ve grave le están haciendo una enfermedad por lo tanto deberían suponer o inferir que esta paciente tiene un derrame pericárdico probablemente un taponamiento pericárdico secundario a que si siguen sacando información se van a dar cuenta de que tiene una mastectomía izquierda por lo tanto ya están pensando en cáncer de mama en quimio en radio etc y esto es un derrame paraneoplásico y efectivamente eso es lo que es ahora mirando a esta paciente sin ni siquiera conocerla uno sabe que la paciente está grave y puede sacar información de que es lo que le está pasando eso es lo que tienen que hacer con sus pacientes con los que se ven mal y con los que se ven bien si el paciente se ve bien se ve bien lo más improbable es que esté bien por lo tanto no es necesario mayor análisis sobre todo si además tiene un motivo de consulta de baja complejidad y tiene una historia que concuerda con lo que están escuchando o sea con lo que están viendo si esta paciente por ejemplo viene y dice que tiene no sé dificultad respiratoria o sea dificultad para orinar tiene disuridia dolorosa por la curit en esmo que no ha tenido fiebre y se ve así claramente no me calza una infección urinaria baja con lo que estoy viendo con lo que estoy mirando ¿ya? y ahí pero es completamente normal y dice que está yendo al baño cada 5 minutos y que le ha pasado antes y que no ha tenido fiebre y que no estaba vomitando pero que le duele al hacer pipí y la paciente se ve bien y está conversando frente a usted entonces esa paciente tiene una infección urinaria baja y les pido que traten de adivinar comillas de inferir cuál es el diagnóstico que tiene muchos de ustedes van a decir bueno esto es compatible con un edad pulmonar agudo y probablemente van a estar en lo cierto la gran mayoría de las veces frecuencia alfiletaria 38 saturando 73 240 con 120 depresión y taquicárdico ahora yo les digo que esta paciente tuvo una HCA y que mientras ustedes la estaban viendo en el servicio de urgencia forma brusca aparte con esto la paciente acuérdense que las HCA y todas las patologías del sistema puede producir puede producir una descarga de catacolamina es importante y terminar en un edema pulmonar no cardiogénico y esto puede ser un edema pulmonar no cardiogénico puede ser un paciente que tiene un accidente vascular hemorrágico y que vomitó y aspiró entonces se fijan como se van configurando distintos escenarios según la información que nosotros vayamos adquiriendo no confíen solamente en los signos vitales no es suficiente necesitamos al paciente al lado de los signos vitales para lograr interpretar y lograr utilizar nuestro sistema 2 de pensamiento en tratar de ver qué es lo que está pasando espero que esto no los angustie pero si les crea les cree una les cree duda les genere algo ¿por qué? porque probablemente si ustedes han estado trabajando en servicio de urgencia muchas veces se han dejado llevar por esta vía 1 de pensamiento sin saberlo de que el paciente por ejemplo que es un paciente EPOC que viene por un disnea y que está saturando 80 entonces tiene que ser su EPOC no puede ser otra cosa ojo porque esos pacientes tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria de tuberculosis de etcétera de diagnósticos distintos y que eventualmente pueden tener un diagnóstico diferente pueden cerrarse y decir que el paciente tiene un EPOC descompensado y finalmente el paciente está cruzando con un infarto ¿ya? por lo tanto eso es lo que quiero generar en esta primera parte al menos la inquietud de que mira me están diciendo de que la mayoría de las veces estoy funcionando por mi comillas intuición o por respuestas automáticas por respuestas rápidas ¿ya? y eso no es malo pero en situaciones puede ser malo porque nos va a llevar a error él es Daniel Kahneman premio nobel y gran parte de su investigación y su vida le ha dedicado a describir estos sistemas y vías de pensamiento y como nosotros como seres humanos confiamos mucho en nuestro sistema 1 más que en el sistema 2 y como el sistema 1 nos puede engañar y él nos dice que lo mejor que podemos hacer es hacer un compromiso con nosotros mismos aprender a reconocer las situaciones en las que los errores son más probables e intentar conscientemente evitar cometerlos sobre todo cuando hay mucho en juego ¿les suena conocido esto? si claro cuando nosotros estamos frente a un paciente sobre todo un paciente que está inestable que evidentemente está enfermo lo que hay en juego es mucho y lo que podemos perder o lo que el paciente puede perder si nosotros nos equivocamos y lo enfrentamos de una mala manera es mucho ¿ya? por lo tanto hay mucho en juego hay que aprender a reconocer esto hay que aprender a reconocer cuando tenemos una cáscara de plátano en el camino ¿para qué? para evitar pisarla para no caer en el error tenemos que saber cuando es más probable que cometamos errores y ahí está un signo de warning grande ¿ya? y vamos a discutir a continuación en cuáles son los casos en donde es más probable que cometamos errores cuando nos equivocamos y una de las fuentes de error más frecuente y a la cual nos vemos expuestas todos los días es cuando tenemos alta incertidumbre de diagnóstica ¿les suena conocido? fíjense en este algoritmo de compromiso con ciencia fíjense en la cantidad de diagnósticos que hay en juego algunos son tiempos dependientes no da lo mismo si diagnostico una hipoglicemia al ingreso del paciente o a los 20 minutos o a los 40 minutos o a la hora puede dar más lo mismo por ejemplo si diagnostico que el paciente tiene una metástasis cerebral en el minuto 0 que en el minuto 20 a las 3 horas o a los 2 días ¿ya? da un poco más lo mismo no es que dé lo mismo para el paciente pero desde el punto de vista de efecto para el paciente no es tan importante diagnosticar esto de inmediato o tomarse un poco más de tiempo pero tenemos una alta incertidumbre de diagnóstica y no solo con el compromiso con ciencia cuando nos enfrentamos la disnea al dolor torácico al choque indiferenciado que son grandes síndromes que pueden tener muchas causas probables y o sea muchas causas posibles pero además muchas causas probables tendemos a cometer errores por lo tanto si identifican que están en esta situación echen mano a su evaluación primaria que les da un enfrentamiento estructurado precisamente para tratar de priorizar intervenciones y tratar de priorizar diagnósticos cuando más nos equivocamos y fíjense en esta paciente fíjense como ventila está comprometida de conciencia esta es una paciente que estaba todo el mundo enojado con ella porque decían que no colaboraba y que estaba agitada y que le había pegado a uno de los técnicos aquí tienes dos opciones o caes en el juego de tus técnicos y enfermeros que realmente estaban indignados con la paciente tanto así que no fueron capaces de ver lo que les estoy mostrando que es una paciente que está con compromiso de conciencia que está respirando francamente mal está con un apremio respiratorio y además al controlar los signos vitales tenemos este resultado saturando 82 por minuto marca una frecuencia de 63 por minuto respiratoria estamos con buena presión todavía pero a 147 por minuto entonces si logras salirte de la vía 1 de todo el resto de tu equipo que les dijo que esta paciente agredió a X por lo tanto tiene que ser mala y tiene que estar tiene que estar haciendo esto a propósito y viene a amargarnos el turno tienes que salir de esa vía 1 primero si logras salir de esa viene la segunda pregunta y ¿qué hacemos con esta paciente? ¿por dónde partimos? ¿la intubo ahora o no? ¿pruebo con no invasiva o no? y tendemos a cometer errores cuando tenemos una alta densidad de decisiones y ojo que como especialistas somos los que tomamos más decisiones y en forma más frecuente somos la especialidad que toma más decisiones al día por lo tanto tenemos que ser muy buenos en esto alta densidad de decisiones y eso no significa necesariamente tener 20 pacientes es una paciente pero tenemos que tomar muchas decisiones con ella partimos con una carga de volumen no partimos con una carga de volumen la paciente está agitada probablemente con hipoxia necesito un paciente su sedación la apoyo con no invasiva no la apoyo con no invasiva la intubo de entrada si es que voy a intubarla qué drogas voy a usar por qué en qué dosis voy a usar paralizante etcétera quién la va a intubar tengo residentes de primero, segundo y tercero y yo quién la va a intubar son todas decisiones que tenemos que tomar y que muchas veces las miramos a huevos porque las tomamos de forma automática ¿ya? pero mientras más sea la densidad de estas decisiones mientras más sean el número y acortados o sea, mientras más sean el número y en un periodo acotado de tiempo mayor probabilidad de error tenemos por lo tanto nuevamente echen mano a su evaluación primaria mantengan la estructura A, B, C, D, E para saber qué cosas importantes y nuevamente tratar de priorizar las decisiones las intervenciones y las decisiones que son importantes primero versus las que pueden esperar un poco más ¿cuándo más nos equivocamos? pónganse en este caso 60 años motivo de consulta disnea ya por el motivo de consulta sabemos que tenemos una alta incertumbre diagnóstica por lo tanto nos puede hacer caer en error pero además este paciente es obeso mórbido e hipertenso el limitador crónico del flujo aéreo y el diabético cuando entran al box se encuentran con una imagen similar a esto y además viene la señora por detrás y te entrega una lista de los medicamentos que está tomando ¿qué le genera esto? piensen un segundo fuera de la reacción inicial que va a ser ¿qué hago con este paciente? ¿por qué a mí? traten de salirse un poco de esa reacción y dense cuenta que lo que les molesta no saben cómo seguir con este paciente no saben qué hacer ¿y por qué? porque hay una alta incertidumbre diagnóstica pero además porque tiene una alta carga cognitiva hay muchas cosas que yo tengo que conjugar como para tomar las decisiones que corresponden con este paciente tengo que tomar en consideración lo que estoy viendo en paciente o sea no es un obeso mórbido con un IMC de 30 es un obeso mórbido con un IMC de 45 ya que probablemente lo tiene postrado en cama pero no es un subgrupo de pacientes que es especial tiene además un montón de comorbilidades que pueden explicar su disnea tiene además un montón de medicamentos que pueden provocar su disnea pero además pueden provocar interferencia con la respuesta natural a algún proceso que esté en curso con este paciente por lo tanto hay una alta carga cognitiva tenemos que pensar mucho y tenemos que nuevamente priorizar las intervenciones y por dónde seguimos con este paciente en este caso si bien el paciente no está inestable y no está grave así a primera vista también es útil hacer y practicar una evaluación primaria tal y como la hemos presentado ¿por qué? porque les va a permitir limpiar un poco los confundentes y permitirles tomar mejores decisiones en cómo seguir con este paciente mirando esto esto es el reanimador de nuestro hospital público cuando tenemos alto nivel de actividad tendemos a cometer más errores cuando tenemos muchas cosas que hacer al mismo tiempo y esto es todos los días se ven enfrentados a esto todos los días por lo tanto ojo cuando tengan un alto nivel de actividad echen mano a su evaluación primaria porque es rápida de hacer es sencilla y además puedo aplicarla en forma sucesiva a estos seis pacientes que tengo en un área confinada que además es el área de reanimación por lo tanto son todos pacientes que deberían estar ahí son pacientes de alta complejidad y que requieren intervenciones y que requieren reevaluaciones seriadas y seguidas esta es nuestra interna la doctora Caro les pedí permiso para poner esta foto y básicamente para expresar que es más probable de que cometamos errores Sir William Osler dice la mano no toca los ojos no ven el oído no escucha lo que la cabeza no piensa si yo tengo un día de egresado y me voy a trabajar a un servicio de urgencia de alta complejidad con alto volumen de pacientes como esperan de que yo tenga una buena performance o no me equivoque para el 80% de los pacientes probablemente voy a andar bien ¿por qué? porque el 80% de los pacientes tiene patología de baja complejidad y que independiente de lo que yo haga el paciente va a andar bien pero hay un 20% que es uno de cada cinco donde yo requiero un médico formado y ojalá con experiencia donde las decisiones que van a tomar pueden ser equivocadas y el que sufre va a ser el paciente no es que la doctora Caro sea mala es que no tiene la experiencia necesaria como para trabajar en un servicio de urgencia está la falsa seguridad de que todo el mundo puede trabajar en un servicio de urgencia cuando realmente no es así la medicina de urgencia es una especialidad tiene un contenido un core content de específico que la hace una especialidad y requiere entrenamiento requiere práctica por lo tanto si es que no tienen esta experiencia hágansela haciendo una residencia de medicina de urgencia pero no se expongan a cometer errores no expongan a sus pacientes a cometer errores porque esta es una de las razones más frecuentes por las cuales se cometen errores por la falta de experiencia nuevamente y si se fijan en una flota completamente distinta del mismo reanimador con pacientes distintos en este caso hay cuatro y estos son los diagnósticos que tienen estos pacientes un paciente con síndrome de colonia aguda un paciente con accidente cerebrovascular una paciente con una maravillación anodida y una paciente con una cetosis diabética cuando yo tengo distracciones e interrupciones múltiples porque me van a estar informando el hemoglucotera ahora me van a estar diciendo que la paciente con la HCA está con dolor porque me van a decir que el paciente con síndrome con el OVU tengo que hacer la interconsulta para que venga la hemodinamia que el paciente con accidente cerebrovascular hay que hacer un escáner de control ahora para poder mandarlo la link porque no hay neurólogo hoy día o hay que mandarlo a no sé dónde porque no tengo el escáner disponible etcétera son todas interrupciones son todas relacionadas con el paciente pero si además yo le agrego que estoy con el teléfono y estoy chateando o estoy publicando cosas en mi blog en el sitio etcétera aumento las distracciones y aumento las probabilidades de cometer errores por lo tanto nuevamente cuando se vean esa situación acuérdense de su evaluación primaria estructurada simple y que les permite priorizar intervenciones el doctor Rey está recibiendo o entregando un paciente muchos de los errores se concentran cuando existe una transferencia del cuidado del paciente cuando el paciente se va a rayos cuando el paciente viene o me lo entregan del prehospitalario viene trasladado de otro centro voy a ir a otro centro imagínense lo difícil que estamos hablando que es hacerse una idea una buena idea de lo que le está pasando al paciente imagínense lo difícil que es transmitir esa idea al que va a seguir a cargo del paciente y aquí entra otro déficit que tenemos y que es que somos muy malos comunicadores no sabemos comunicarnos con los pacientes no sabemos comunicarnos con la familia y tampoco sabemos comunicarnos entre nosotros nos cuesta mucho por lo tanto es la transferencia de cuidado del paciente se concentran los errores cuando reciban un paciente transferido de otro lado no es que no confíen en lo que les dicen pero háganse su propia opinión cuando entren un turno y les entreguen el paciente entren a ver el paciente preséntense háganse su opinión del paciente y eso lleva a los cambios de turno en los cambios de turno cuando uno analiza la cantidad de errores que se cometen en un servicio de urgencia la gran mayoría de ellos están concentrados en las horas de cambio de turno y es por lo que hemos conversado anteriormente entonces la invitación es a tratar de conocer y reconocer cuando hay un error que está próximo a ocurrir más difícil todavía es darse cuenta cuando uno ya cometió un error cuando uno ya cometió un error es poco lo que podemos hacer para remediarlo pero sí podemos volver atrás y podemos reenfrentar al paciente ahora son pocos los médicos que tienen la capacidad de darse cuenta mientras están manejando un paciente que han cometido un error y son menos los médicos que están dispuestos a reconocer que han cometido un error yo les recomiendo como consejo que no tengan miedo a equivocarse no tengan miedo a cometer errores si tengan miedo a una vez que reconocen y se dan cuenta que han cometido un error seguir por ese mismo camino porque van a cometer más errores y al final pueden terminar con un error que sea irreparable versus darse cuenta en forma temprana retroceder y reenfrentar la situación clínica ¿cómo podemos reconocer estos errores? y es primero teniendo una práctica reflexiva de la medicina de urgencia y para eso es muy bueno tener un tiempo de formación en medicina de urgencia hagan la beca si les gusta la urgencia hagan una formación en medicina de urgencia pero aún así es muy difícil darse cuenta por lo tanto tenemos el recurso del observador externo que es mucho más fácil darse cuenta de los errores de otros que de nuestros errores propios utilicen los observadores externos sobre todo y si es que están entrando en un programa de formación exijan que este programa de formación tenga especialistas en medicina de urgencia que estén sobre ustedes y que estén mirando al lado de ustedes al lado de la cama del paciente porque el observador externo es mucho más fácil que se dé cuenta cuándo y dónde están cometiendo los errores y una vez que cometen los errores y se dan cuenta que cometen un error sobre ese error que cometeran este hombre nos dice no desperdicien un buen error aprendan de él y esto suena hasta ridículo pero créanme que es tremendamente útil hacer el ejercicio entonces la evaluación primaria es muy útil cuando la probabilidad de error es alta no es malo funcionar con un sistema 1 donde tenemos respuestas automáticas con poca información elaboramos una respuesta automática pero sean conscientes de que lo están haciendo porque de esa manera van a ser conscientes de los errores en que pueden tener cuando están funcionando con un sistema 1 o una vía 1 de pensamiento el sistema 1 vía 1 de pensamiento habitualmente está en lo correcto pero no siempre y es la evaluación primaria es una invitación a utilizar un sistema 2 en el paciente donde hay una alta probabilidad de error y tenemos mucho que perder hemos descrito en qué situaciones se producen traten de hacer el ejercicio de en forma reflexiva y en forma consciente adelantarse a los errores que pueden cometer y cuando se den cuenta que están en esa situación utilicen y acuérdense de la evaluación primaria y utilicen este enfrentamiento estructurado es mucho más allá del ABC que nos han metido en trauma vean el video anterior como les dije porque es mucho más que eso tiene una parte objetiva y una parte subjetiva tienen que aprender a utilizarla y créanme que va a disminuir la probabilidad de que cometan errores no tengan miedo a equivocarse asuman que se van a equivocar porque nos vamos a equivocar y mientras más horas de turno tengan más van a estar expuestos a equivocarse la única manera de disminuir los errores es teniendo una práctica reflexiva de lo que están haciendo tratar de darse cuenta en qué situaciones nuestra vía 1 de pensamiento nos va a llevar a error y tratar de evitarla esta dice siempre cometan nuevos errores lo que no puede pasar es que cometan una y otra vez el mismo error cuando el error se transforma en un error sistemático es muy peligroso porque es muy difícil darse cuenta pasa a ser parte ya de tu práctica clínica nada más que eso y es muy difícil después de años de cometerlo darse cuenta y aceptar de que uno cometió un error por lo tanto equivóquense sí pero traten de equivocarse siempre en cosas distintas y vayan corrigiendo engáñame una vez la culpa es tuya si me engañas una segunda vez con lo mismo la culpa es mía fool me once shame on you fool me twice shame on me esto es lo que tenemos que evitar no le tengan miedo a los errores porque los van a cometer pero una vez que lo cometan no caigan en el mismo error una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez eso significa que no están pensando ni están reflexionando sobre lo que están haciendo y eso probablemente quiere decir que o no les gusta lo que están haciendo no tienen cariño por lo que están haciendo están rentados están con burnout porque tienen muchas horas a la semana etcétera pero si realmente les gusta lo que hacen les gusta la medicina de urgencia háganla y practiquenla en forma reflexiva traten de darse cuenta dónde están cometiendo los errores y cómo pueden evitar cometerlo bien para terminar este video espero que les haya gustado y vamos a tirar algunas de las conclusiones convivimos con dos sistemas de pensamiento sépanlo conozcanlo acéptenlo segundo tengan cuidado con el sistema 1 porque a veces nos va a traicionar y cuesta mucho darse cuenta cuando nos equivocamos y tercero reconozcan la probabilidad de error anticipense y cambien su manera de pensar y de actuar a un sistema 2 de pensamiento a un sistema más lento que requiere más información y requiere más esfuerzo y esa es la evaluación primaria reconozcan la probabilidad de un error cuando cometer el error significa perder mucho o sea cuando hay mucho en juego y eso es mucho para usted y además para el paciente bueno amigos espero que les haya sido de utilidad muchas gracias nos vemos en el próximo video chao chao